¿Alguna vez intentaste vivir con 2 dólares 30 en tu país? Pues ese es el reto de hoy, sobrevivir un día en Uruguay con 2 dólares 30, lo equivalente a estos 100 pesitos. Y voy a intentar sobrevivir un día en Uruguay con 100 pesos, que son lo equivalente a 2 dólares y medio. Y quiero que tú me acompañes a este reto. Vamos a ver qué compramos, si una comida saludable o una comida no tan saludable. ¿Qué me va a alcanzar con este billetito de 100 pesos? ¡Acompáñenme! Antes de iniciar este recorrido y llevar a cabo el reto que nos propusimos, quisimos realizar unas pequeñas tomas en la Plaza Independencia, pero algo inesperado sucedió. Bueno amigos, nos vinimos acá a sentarnos en un ladito de la Plaza Independencia, porque cuando iniciamos la grabación de este video, se nos acercó un guardaparque, nos consultó o nos preguntó, mejor dicho, si teníamos un permiso de la Intendencia. Nunca me habían preguntado si tenía un permiso para grabar en la plaza más emblemática de Montevideo, que es la Plaza Independencia. Nunca me lo habían dicho, es primera vez, tengo 5 años en este hermoso país. Siempre pude grabar en la plaza sin ningún tipo de inconveniente. Y pues nada, tuve que decirle la verdad, no tenía idea de que necesitaba un permiso para poder grabar en la plaza. Ahora me pregunto yo, ¿cómo van a hacer ahora que empiece la temporada de turista? ¿Qué le van a decir al turista? ¿Que no puede grabar? ¿Que no puede tomar fotos? Sí me dijo el muchacho del guardaparque, me dijo que podía tomar fotografías, pero que no podía tomar videos. Y mientras realizaba unas tomas un tanto ocultas, muy cerca de nosotros pasó nuevamente el guardaparques. Imagen que les voy a mostrar un poco borrosa, por respeto a su identidad, ya que el joven solo estaba haciendo su trabajo. Y ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos nuestro recorrido. Bueno, nos encontramos acá en Starbuck Café. Evidentemente no sería una buena opción para comprar con 100 pesos, ya que todos conocemos que Starbuck es bastante costoso. Así que vamos a seguir nuestro recorrido para ver qué puedo comprar con 100 pesitos. Miren, bueno, esta es la pasiva, acá cerca de la plaza La Matriz, vamos a ver si acá pudiéramos comer, o tendríamos una opción para comer con 100 pesitos. Bueno, miren, aquí tenemos dos panchos por 195, evidentemente no es una opción que podríamos tener para el día de hoy sobrevivir con 100 pesitos en Uruguay. Bueno, y al comienzo de este video me olvidé de comentarles que yo me había traído el agüita desde casa, es decir, me tuve que gastar en agua y como el recorrido es largo para conseguir algo para comer con 100 pesitos, les recomiendo que para poder sobrevivir con 2 dólares 30 en su país o en cualquier parte donde se encuentren, con 2 dólares les recomiendo llevarse el agüita. Y con esta música espectacular de fondo de un artista callejero seguimos nuestro recorrido. Y quiero recordarte que si te está gustando este video, por favor, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal porque me estarías ayudando muchísimo, de verdad muchísimo, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Y ya que estamos acá en la Plaza Matriz, que es una plaza muy turística, ya que se encuentra cerca del puerto de Montevideo, quiero contarte que esta plaza tiene 150 años, fue inaugurada en 1871. Y con esta gran vista de la fuente de la Plaza Matriz, seguimos nuestro recorrido. Bueno, y voy a tomar acá desde afuera el menú de McDonald's, no creo que sería una opción con 10 pesos, creo que no puedo entrar con la cámara a grabarles los precios del McDonald's. También lo que sí me podría alcanzar tal vez es para un heladito, a ver, no, son 115 pesitos, no les puedo comprar mucho porque me van a decir que no puedo grabar, pero, ven, pudiera comprarme un heladito, pero, por lo que veo, los precios sí, solo me alcanzaría para un ponito de 69 pesos. Acá a la vuelta de la Plaza Matriz, hay otro restaurante que se llama El Rey, y tiene chaguarmas por 200 pesos, palas de 200 pesos, qué rico, kibe 200 pesos, papas fritas 100, bueno, me podría alcanzar para unas papas fritas, pero no sería una opción ni muy saludable, y creo que sería lo único que tendría para comer durante todo el día. Así que creo que, no sé, no sé, déjenme pensarlo, a ver, porque creo que no sería tan buena una opción solo de papas fritas para sobrevivir todo un día en Uruguay. Todo esto es la zarandí, por acá hay más adelante varias opciones de restaurantes también, y esto acá al comienzo sí son muchas tiendas de ropa, pañaleras o perfumerías, como le dicen, unos puestitos de bisutería. Ah, bueno, acá tenemos otra opción, pareciera, pero tampoco, que es el plato del día, el lugar se llama Poms, Sweet y Coffee, Poms, Sweet y Coffee. Muy mal con la pronunciación de inglés. Bueno, y seguimos acá caminando por la zarandí, camino a Ciudad Vieja, y hasta el momento no he conseguido una opción que me permita comprar algo con 100 pesos, voy así porque voy esquivando a la gente, con 100 pesos, y muchos dirán, bueno, puedes ir al supermercado, comprarte alguna gachetita, y eso y con eso resuelve. Sí, es verdad, pero todavía quiero tener esperanza de que quiero conseguir algo con 100 pesitos. Tengo fe que sí, algo voy a conseguir con 100 pesos, se los voy a demostrar. Acá encontramos otra opción, un restauracito que se llama Almazará, Coffee y Comida, pero vemos que tampoco es una opción para sobrevivir un día en Uruguay con 100 pesitos. Y después de tanto buscar, parecía que habíamos encontrado el lugar donde compraríamos algo para comer con 100 pesos. Aquí tenemos una opción de espacio plurio, y aquí tenemos una promoción, digamos, de media luna de un dólar a una media luna por 44 pesos y dos media lunas por 78 pesos. Entonces yo creo, ah, miren, miren, tenemos también esta opción, es muy buena esta opción, miren, tienen varios tipos, croissant más o menos, me puede servir esta opción también y tenemos un bocata de 85 pesos. Vamos a ver por cuál de estos yo me voy. A mí me gusta esta opción de los croissant porque honestamente no como mayonesa, aunque el bocata para, sería un buen rescuarzo para todo el día. Yo aguantaría con esto todo el día. Vamos a ver, porque soy muy indecisa de qué decir. Bueno, como pudieron ver en la panadería me compré esto que sería un bocata o un sándwich de huevo, tomate, jamón, lechuga y mayonesa. En realidad lo compré, compré esto que no me gustaba tanto porque tengo a una acompañante, a mi camarógrafa, y bueno, voy a compartir esto con ella como buena persona porque si no me hubiese comprado los croissant o los media luna que me gustaba más. ¿Y qué creen? Me quedaron 15 pesitos, una moneda de 5 pesos y otra moneda de 10 pesos, perdón, que con esto voy a intentar comprar una fruta y se los voy a demostrar que sí se puede comer algo con 100 pesos o sobrevivir con 100 pesos en Uruguay. Estoy parada justo en un lugar que me trae muchísimos recuerdos porque yo cuando estuve a Uruguay fui recibida por uruguayo pero con el tiempo me independicé y a partir de noviembre de 2017 comencé a vivir acá en Ciudad Viaja y obviamente esto me trae muchísimos recuerdos. Miren, este lugar solía ser un lugar de venta de cosas usadas, vendían platería, todo tipo de cosas y me impresiona ver que ahora pasó a ser un restaurante, me imagino que después de lo que ha sucedido del 2020, para no nombrar, ustedes saben lo que ha sucedido, que nos ha conllevado a tener tapabocas, pues bueno, se ve que transformaron el lugar y ahora se llama La Obrería un espacio de cocina. Y mientras avanzábamos hacia la Rambla buscando un lugar donde sentarnos a comer lo que habíamos comprado, fue inevitable no detenerme en el lugar donde tantas experiencias viví. Miren, me encuentro esperada justo frente a la primera casa donde me mudé, acá en Ciudad Viaja, me trae muchísimos recuerdos, esta puerta verde que ven acá, adentro de muchos apartamentitos, fue el lugar donde viví muchísimas experiencias maravillosas en este lugar, de verdad, todo me quedaba cerca, incluso la Rambla, me iba a hacer ejercicio, bueno, miren la vista que tiene la Rambla. Honestamente, me trae muchísimo, muchísimo recuerdo de este lugar. a unos metros de la primera casa que les mostré, en esta casa también viví, así como ustedes ven en la calle, un poco deteriorada, pero de verdad que es una casa muy hermosa por dentro, de verdad, que también tengo muchísimos recuerdos, muchísimas experiencias con la última casa donde viví antes de irme a Nueva Partida por López. Ahora les voy a demostrar que voy a comprar algo en la frutería con 15 pesitos, así que vamos a ponernos en el tapabocas. Por cierto, esta frutería a mí me encantaba, creció muchísimo, era un local chiquitito que estaba en la otra calle en la 25 de mayo y lo pasaron para acá y cómo ha crecido, así que voy a entrar a saludar a mis viejos vecinos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¡Muy, cuánto tiempo! ¡Bien! ¡Ay, muchacha! Vení a comprarte una bananita igual. Una. A ver más. Vamos a ver cuánto pesa la banana. A ver. Ahí está, 10 pesitos. 10 pesitos y todavía me sobran 5 pesos, hermano. 10 pesitos y me quedan 5 pesitos todavía. Ah, mira, me alcanza para una mandarina, me dice ella también. Bueno, 5 pesitos y agarro una mandarinita por acá. Más o menos así. Ya tenía una cosquita una mandarinita. Ahí va. Bueno, con esto les demostré que con 100 pesitos he podido sobrevivir. El día me ha costado conseguir, no les voy a negar algo para comer, pero por suerte pude encontrar una bocata y ahora no solamente tengo la bocata sino que tengo el agua, tengo la mandarina y tengo la banana y aparte viví a hacer a una vieja amiga, a una vieja vecina de Ciudad Vieja. Bueno y con esto les demostré en este reto que sí es posible vivir un día con 100 pesos en Uruguay lo equivalente a 2,30 dólares. Hacemos el recuento entonces de lo que me compré. Me compré un bocata que si bien era una opción que no me gustaba tanto la compré para compartirla con mi camarógrafa media luna, perdón, media bocata para ese y media bocata para mí estaría bastante bien. Además me alcanzó para comprarme una banana y también una mandarina y recordemos que yo ya me había traído el agua de casa por ende no tuve que comprar ninguna bebida. Acá tengo mi agüita y es decir tengo una buena opción para sobrevivir durante todo un día en Uruguay. Si bien habían otras opciones en la panadería como las medias lunas y los sándwich o tortugas les llaman acá de salami y queso que me encantaban no era una opción que nos podía como que alcanzar para dos personas es decir entonces por siempre eso no solo comemos no solo come una sino comimos o vamos a comer dos personas. La bananita bueno la verdad como el arma que tenía me sienta muy bien la bananita de verdad que sí. Bueno vamos a entrarle con todo a esta bocata como dirían los venezolanos vamos a entrar a esta comiguita a este pedacito de bocata a ver si me puedo morder porque es bastante burriado como dirían en Venezuela. de verdad debo considerarles que está bastante rico no les he sentido la mayonesa hasta el momento está bastante bien y miren todavía queda razonando por morder ya comí media banana bueno y acá voy a dejar voy a compartir un mate por supuesto que no puede faltar en muchos años acá en Uruguay tomando mate de macostrorego obviamente el mate marco por supuesto no me gusta el mate dulce la verdad que es una buena opción así que creo que estaría bastante bien para sobrevivir un día bueno y todavía me queda la mandarina pero no me la voy a comer me la voy a llevar esta vez o sea me la llevo la guardo y me queda para comerla quizás esta noche cuando llegue a casa muy bien amigos hemos llegado al final de este video al final de este reto en el cual les demostré que si era posible vivir con 100 pesitos un día en Uruguay por lo pronto me despido les mando un beso grande nos vemos la próxima con un nuevo video y con esta imagen de fondo del puerto en Montevideo nos vamos hasta la próxima chao